Nuestra agenda cultural esta tarde cobra vida, no sólo va a quedar en los vídeos que solemos sacar con lo más interesante, sino que estamos en plena representación, un poquito antes de que empiece a las 8 y media en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Fijaos, más de 500 trajes de diferentes regiones de Ucrania son los que se van a poner, estos más de 60 artistas sobre el escenario, que nos van a ofrecer un verdadero espectáculo. Todo un lujo ha recorrido los diferentes países del mundo y esta tarde están aquí con nosotros en Castilla y León. Y a través de Castilla y León Televisión les veremos dar acrobacias, pero sobre todo un precioso espectáculo poético. La agenda la vamos a dar vida y aquí está, fijaos, están ensayando porque en muy poquito, no va a llegar a dos horas, en este Teatro Zorrilla de Valladolid, la Compañía Nacional de Ucrania, con toda su fuerza, su potencia, esas acrobacias, porque son maravillosos, ¿no Nacho? Director de la gira. Hola, buenas tardes, sí, esto es un espectáculo fantástico. Es único en el mundo, creado por Pablo Britsky en 1937 y la gente va a disfrutar. Les estamos viendo ahora con trajes de ensayo, pero si habéis visto el comienzo del programa, esos 500 trajes de diferentes regiones de Ucrania, se los van a poner estos más de 60 artistas sobre el escenario. Aquí estamos viendo, han venido dos de ellos para que veamos un traje masculino, uno femenino, a mí también. Me han dejado una blusa de Ucrania para unirme un poquito a ellos, pero Nacho, como decíamos, esos 500 trajes maravillosos, porque son una joya además. Sí, sí, es una reliquia lo que tienen. Son muy bien, están bordados a mano, hechos a mano todos, y llevan un glamour que es único. Y muy diferentes además todos. Todos muy diferentes. Vienen de varios sitios de Ucrania, varias regiones de Ucrania, donde ellos demuestran con los trajes su folclore tan inmenso que tiene, tan grande que tiene, claro. Un espectáculo lleno de color, lleno de alegría, como decía yo, lleno de potencia además, porque siempre les vemos, yo no sé si veis sus caras, siempre sonrientes al esfuerzo físico que hacen. El esfuerzo es tremendo. Es que son casi, casi, yo diría, atletas más que bailarines. Nosotros estamos pudiendo ver el ensayo, nos hemos colado, ellos están aquí, les hemos rescatado, les hemos bajado y han recorrido, decía yo antes, medio mundo. Han estado en el Madison Square Garden de Nueva York, han estado en Japón... En el Colón de Buenos Aires, han estado en Estados Unidos, Japón, China... En México, en Londres... En México, en Londres, en París, siempre con un grandísimo éxito. Y esta tarde, aquí en Castilla y León, a las ocho y media. Sí, en Castilla y León, aquí en Valladolid y en el Torrilla, a las ocho y media. 60, más de 60 artistas y 500 trajes. Lo que va a pasar en el backstage va a ser frenético, ¿no? Es un sin vivir, como digo yo. Es venga todo el rato, espectáculo, espectáculo, velocidad, simpatía... Es que la gente no se aburre, no le da tiempo. Y lo que están pudiendo ver en el escenario, precisamente, es lo que va a pasar un poquito, de lo que va a pasar realmente aquí luego. Porque no es que lo estén haciendo para nosotros, no, no, es que es el ensayo real. Esto es el ensayo que se hace todos los días. Siempre los teatros tienen diferentes tamaños y siempre hay que corregir alguna cosita y tal, pero todos los días... Estamos pudiendo asistir a eso. Bueno, luego hay que poner ahí nuestra imaginación, verles con los trajes maravillosos. Maravillosos. Para eso ya hay que asistir, ¿verdad? Hay un colorido tremendo, es todo muy virtuoso, muy rápido, muy... Y no nos acercamos a ellos a hablar, porque es que ellos hablan en ucraniano, pero les vemos con su sonrisa, con esa elegancia, ese porte que tienen los grandes bailarines. Ella habla un poco español, si quiere. ¿Hablas un poquito español? Un poquito. Buenas tardes, María Adelit. Estaremos encantados de ver todos en nuestro evento. Exacto. Pues estaremos todos encantados aquí en Castilla y León Televisión de tenerles a esta gran compañía. Como decimos, más de 60 artistas que son verdaderos atletas y hay que imaginárselos a todos ellos con esos trajes espectaculares de diferentes regiones de Ucrania, porque es una oportunidad el folclore ucraniano, pero sobre todo esa elegancia, ese porte, esa forma física, esas acrobacias y ese colorido que veremos aquí con la Compañía Nacional de Danza de Ucrania.